¿Qué es la que hay, mi gente? Aquí el Boricua Loco reportándose desde los United States. Hacho, en verdad, yo siempre decía que yo me quería ir allá para los New Yorkers. Pero ahora que estoy aquí, estoy loco por volver. Hacho, no hay nada como estar allí en la playa, allí, en Cabojojo, tirado para atrás, con una medalla fría. Todo el mundo me critica porque yo siempre uso la misma ropa. Si yo soy lo más patriota que hay, cuando dijeron patriota al agua, ya yo me estaba secando, papá. ¿Cómo que don't you have any other clothes? Yo que sí, yo no uso esto nada más. No uso un puerco. Hacho, pero si tú llegas a probar el mofongo, ¿tú lo has probado? Esa es la cosa más rica que hay. Hacho, y un ajos con gandules. ¡Oh, de María! Mi mai, eso era lo que cocinaba. Arroz, habichuelas y chuletas, todo lo que da. Eso de McDonald's, eso de Burger King, eso no existía. Ella siempre me daba arroz y habichuelas. Y siempre me decía, cuando yo no me lo quería terminar, ella me decía, te lo tienes que comer todo porque si no, te vas a quedar chiquito. Y yo pues me lo jaltaba a todos porque yo no me quería quedar chiquito. A las mujeres les gustan los hombres grandes y fuertes. Y pues claro, dame, dame más, mami, dame más. ¿Qué haces para vivir? Pues como dice el gran combo, yo me levanto por la mañana, me doy un baño y me perfumo. Me como un buen desayuno y no hago más nada. ¡Más nada! Embuste. Si yo trabajo como un perro para mantener esta familia, y esto por acá no está fácil, y menos cuando, ah, no hablo en inglés, pero pues, uno hace lo que sea para salir para adelante, ¿verdad? ¿Por qué los puertoricanos tienen flagras en todo lugar? No, no, yo creo que nosotros en verdad somos bien modestos con nuestra bandera, este... Bueno, a veces ponemos un stickercito, una banderita ahí, pero eso lo hacemos porque somos patriotas, pues tú sabes, a uno le gusta la isla, y más cuando yo no vivo allí, yo tengo que tener un pedacito de Puerto Rico alrededor mío, y pues mira, acho, te voy a enseñar lo que compré un momentito. Compré esto para el cajo mío. Eso es para que la gente sepa que yo soy boricua. A veces me tocan bocina, y yo no sé si me están tripeando, o es porque son boricuas también, pero yo digo, ¡wee, puñe! Pues yo voy a poner esto adelante en el retrovisor, porque yo quiero que todo el mundo sepa que yo soy boricua. Cuando me vean por adelante, me ven esta banderita, cuando me ven por atrás, me ven el bumper sticker allí que tengo pegado, que dice, yo soy boricua, pa' que tú lo sepa. Hay mucho, hay mucho de estar orgulloso de ser boricua. Nosotros somos gente humilde, nosotros somos gente cariñosa, nosotros somos gente amigable. Lo por eso es que tú vas a un party que cuando hay boricua, eso es lo que es, bailan salsa, 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 ¡juá! Todo sudado. Y después, bebiendo pitojo. ¡Eh, eh, eh! ¿Tú nunca has ido a un party de marquesina de esos? ¿You never been to marquesin party? Pues mira, yo te voy a contar, esos parties eran los mejores. Tú le dabas hasta abajo ahí con el daddy yankee, la gasolina. Y la comida eran sandwichitos de mezcla, así pan, mezcla, hueá. Las navidades, las más largas del mundo, eso es lechón, 24-7 desde noviembre 30 hasta el 15 de enero. ¿Qué te extrañas de Puerto Rico? Hacho, es que yo no extraño de Puerto Rico, es que yo me pongo sentimental pensando, porque es que lo más que yo extraño es la playa, el mofongo y los moquitos. ¿Tú dan salsa? Que sí, ahí dan salsa. Salsa es mi nombre, papá. ¡Suscríbete! A mí me gusta Willy Colón, El Gran Combo, Héctor Lavó, Gilberto Santa Rosa y un saludito a Gilbertito, que ese es primo lejano mío. ¡Pero bien lejano! Así le dice la familia de cariño, Gilbertito. No le digas tú, Gilbertito, porque se enfogona. Just because your grandma met him once, doesn't mean you're related, you know that. Pues si, así somos los boricos, nosotros le decimos primo y hermano a todo el mundo. Y si de verdad somos panas, nosotros le decimos cabrón. Oh, well, I think we're good with this interview. Ah, bueno, ok. Usted es la que manda. Un saludito allá a mi familia en Mayagüez y que Dios los bendiga. Bueno, aguidón, vamos a ir a comer un mofonguito que me preparó la doña.